Una humilde vivienda ubicada en el barrio Tierra Adentro, en la comuna 5 de esta ciudad, quedó totalmente calcinada como consecuencia de un incendio registrado la noche del lunes y que deja a una pareja de esposos damnificados. Por el momento no me encontraba en la casa, pero me llamaron como a las 6 de la tarde, me vine de una vez, cuando llegué ya no había nada, ni sombra ya, eso sucedió. Pues perdimos todo, como ven, todo, todo, ropa, todo, todo, todo se perdió, todo, y pidiéndoles la colaboración, las personas de buen corazón que me colaboren en lo que puedan. La atención oportuna del cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja evitó que las llamas se propagaran por este sector, aunque dos viviendas más también resultaron afectadas por el juego, pero en menor proporción. Cuando yo llegué ya estaba todo destruido, ya el cuerpo de bomberos ya había salido, y ya nosotros fuimos a mirar, todo, todo, se había terminado, todo, ya se había quedado, todo vuelto ceniza. Pues de pronto los vecinos dicen que, pues no ninguno nos fuimos a alterar porque los que estaban aquí al frente, dicen que ellos vieron a un almazón y comenzaron a gritar, a pedir auxilio, llegaron toda la gente con mangueras y todo, pero cuando ya fueron ya estaba todo quemado, ya no pudieron hacer nada. Esta pareja de esposos, adultos mayores ellos, además de la pérdida de la vivienda, ve frustrada la ilusión de abrir allí una tienda que les permitiera ingresos para su subsistencia. Sí señor, nosotros habíamos hecho un préstamo, que es que para poner una tiendita y para poner un pescado y unos pollos, y ella tenía su platica guardada, y cuando llegamos a ver, me dice, uy, va el buen a mí la plata, se me quemó, le digo, uy, no puede ser, me leí. Digo, sí, la plata, se quemó toda, toda la plata la quemó. Los planificados esperan ahora una ayuda oficial y también de los buenos corazones de ciudadanos de Barranca Bermeja para levantar de nuevo su techo y hacer realidad el sueño de la tienda para la que ya tenían los recursos que igual el viento y el fuego se llevó.